Fijaos en lo que me he comprado. Un TV Box chino con Android 11. Pero es que eso no es todo. Tiene 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Además de un puerto Ethernet y dos puertos USB e incluso una ranura para microSD. Y seguramente estáis pensando, pues habrás pagado buena pasta por él. Pues no, 27 euros. Eso sí, este cacharrito, al igual que muchos otros de similares características, solo tiene un problema. Y es que todo es mentira. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no tiene ni Android 11, ni 8 GB de RAM, ni 128 GB de memoria interna. ¿Y qué especificaciones tiene entonces? Pues tiene Android 7, 1 GB de RAM y de disco duro aún no lo tengo muy claro, pero entre 4 y 8. Y de esto va a ir este vídeo. Os voy a mostrar cómo averiguar qué especificaciones reales tiene. Que no os creáis que de primeras es algo sencillo. Porque a estos aparatitos lo que les han hecho es trucarles el firmware. Y la mayoría de herramientas que existen actualmente para comprobar las especificaciones técnicas lo que hacen es consultar al firmware. Y si preguntas a un mentiroso, pues mentiras te contará. Pero como veréis, no está todo perdido y siempre hay alguna forma de descubrirlo. Y os mostraré cuáles he utilizado yo. Así que empezamos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Para interactuar con el TV Box nos viene este mando. Pero sinceramente, es una castaña, así que yo voy a usar un teclado. Concretamente, este que tiene Touchpad, entonces, con un solo USB, puedo controlarlo todo. Para estas cosas, considero que es lo más cómodo. Si estáis interesados, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver las especificaciones que tiene según el propio dispositivo. Es decir, en su propia configuración. Nos vamos a Settings. Primero lo voy a poner en español. Y ahora si nos vamos a Información, vemos que de entrada nos dice que tiene Android 11, versión 11. Ahora, si nos vamos a Almacenaje y Restauración, nos dice que tiene de memoria interna 128 GB. Y si nos vamos a Configuración avanzada, y More Settings, nos sale el menú de ajustes típico de Android. Y aquí en Almacenamiento nos dice que están ocupados 60 GB de 128 GB totales. Y en memoria, fijaos que nos dice que se está usando una media de 2 GB de 7,6 GB de memoria RAM. Aparentemente, está todo en orden. Así que lo primero que voy a hacer es conectarme a la red. Lo voy a hacer vía Wi-Fi. Podría hacerlo vía por cable, pero voy a hacerlo por Wi-Fi. Me conecto a mi red Wi-Fi. Y a partir de aquí os podría mostrar qué tal se desempeña el TV Box como eso. Como un TV Box. Es decir, para reproducir contenido multimedia. Pero como no quiero alargar el vídeo demasiado, y seguramente tendría algún problema al reproducir contenidos protegidos por copyright, de Netflix, etc. Pues os diré que el desempeño como tal es pésimo. En el sentido de que, por ejemplo, en Netflix, sí, se va desempeñando más o menos bien. Es más o menos estable. Sin embargo, al reproducir contenido de YouTube, se suele atascar, colgar y muchas historias. Es decir, si reproducimos contenido en HD, y ya no me refiero a 4K, por Dios que explota todo. Simplemente un vídeo en Full HD de los míos, pues a los 10 segundos se queda trabada la imagen y el audio continúa. Una cosa rarísima. Sin embargo, si reproducimos un vídeo en SD, es decir, en menos definición, por ejemplo, de estos vídeos que hay de Mr. Bean, esos sí que van bien. Pero vamos, una patata. Y como decía, para no alargar el vídeo, no voy a hacer esas pruebas, ¿vale? Si queréis, me queréis. Y si no, pues me da igual. Entonces ahora lo que voy a hacer es instalar alguna aplicación de estas que te da información del sistema. Entonces me voy a Aplicaciones, me voy a la Play Store, inicio sesión con mi cuenta de Google, y una vez logueado, vamos a buscar CPU-Z, que es una de las apps más famosas para estos manesteres. Le damos a Instalar, y una vez instalada, la abrimos. Y nos dice que es un procesador de 4 núcleos, la GPU es una Mali 450 MP, eso no lo tengo aún muy claro. Si nos vamos a Device, para empezar, fijaos que se está mostrando a 1280 x 720 píxeles, o sea, ni siquiera Full HD. La RAM, pues casi 8 GB, pongámosle que son 8, y memoria interna 123, pongámosle que son 128. Como vemos, esta aplicación no nos sirve para obtener la información real, ya que como dije al principio, estas aplicaciones suelen consultar esa información en el firmware, y el firmware es lo que está trucado. Y hay muchas apps de este tipo, y de todas ellas, yo os recomiendo la siguiente. Device Info HW, abrigatura de hardware. Al igual que antes, la instalamos y la abrimos. Y fijaos que aquí ya nos informa de cositas. Fijaos, en la versión de Android, nos dice que tiene la 7.1, y entre paréntesis, fake 11. O sea, que la 11 es la que informa el firmware, pero es falso. En lo que respecta a la RAM, vemos que nos sigue mintiendo. Esta app también nos dice que tiene 8 GB. Por lo que ya os digo yo, que para esto no nos vale. Sin embargo, la memoria interna, fijaos que nos dice que tiene 8. ¿Dónde están los 120 que faltan? Entonces, con esta aplicación, ya sabemos que la versión de Android es falsa. Tenemos la 7.1 realmente. Y de memoria flash interna, tenemos 8 GB. Ahora voy a mostraros una forma de confirmar que efectivamente la versión de Android que tiene instalada, es la 7 y no la 11. Y esto lo vamos a hacer aprovechándonos de un easter egg. Creo que se hizo así. Que Google añade en todas las versiones de Android. Y es el siguiente. Fijaos, si nos vamos a ajustes, información, y aquí donde aparece la versión de Android, la 11, pulsamos ahí repetidas veces. Y fijaos, nos aparece ahora un logo. Este logo es el logo de Android 7 Nougat. Y de esta forma tan sencilla, confirmamos que efectivamente la versión de Android es la 7. Bien, vamos a ver ahora cómo comprobar cuánta memoria RAM tiene realmente. Que es quizá lo más complicado. Como ya sabéis, Android no es más que una versión de Linux. Es decir, el núcleo del sistema es puramente Linux. Y vamos a aprovecharnos de esto para descubrir cuánta memoria RAM tiene realmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargar ADB. Para ello, accedemos a esta página, de la que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Nos vamos abajo y yo, como lo voy a ejecutar desde Windows, pues me descargo el instalador de ADB para Windows. Lo descargamos. El archivo descargado es un zip, así que lo descomprimimos. Extraer aquí. Y aquí tenemos los archivos que necesitamos. Y ahora, para conectarnos por ADB al TV Box, necesitamos conocer la IP del TV Box. Es decir, tiene que estar conectado a Internet. Pero como ya lo hemos hecho antes, pues tiene que tener una dirección IP. ¡Qué cosas! Y para saber la dirección IP del TV Box, pues nos vamos a Ajustes, Información y pulsamos en Estado. Pues bien, como veis, aquí arriba del todo me indica la dirección IP. En mi caso, 192.168.50.141. Ahora lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la depuración USB está activada. Para poder hacer eso, primero tenemos que activar las opciones de desarrollador. Y lo haremos de la siguiente manera. Nos vamos a Ajustes, Configuración avanzada, More settings. Con esto accedemos al menú propio de Ajustes de Android. Nos vamos abajo del todo. Vamos a Información del teléfono. Y donde pone Número de copilación, pinchamos varias veces, al igual que hemos hecho antes con la versión de Android. Hasta que ponga que ahora están activadas las opciones de desarrollo. Nos vamos al menú anterior. Y ahora, como vemos, aparece una nueva opción. Opciones de desarrollo. Entramos ahí. Y buscamos la opción que pone Depuración USB. Y aquí está. El dispositivo por defecto viene activada. Si queremos la desactivamos, la volvemos a activar, por ejemplo. Y vemos que nos aparece aquí Información. ¿Y para qué sirve? Le damos a Aceptar. Y con esto ya estaría activado. Y ahora tenemos que abrir un terminal en la carpeta donde hemos descomprimido ADB. Y para ello, la forma más fácil es, en el explorador de archivos, nos situamos en la carpeta. Y pulsamos botón derecho donde no haya ningún archivo. Y seleccionamos Abrir en terminal. Esto nos abrirá una terminal en ese directorio. Y ahora simplemente nos conectamos al dispositivo de la siguiente forma. ADB, Connect y la dirección IP del dispositivo. Como veis, me indica que ha fallado al autentificarse. Esto es por lo siguiente. Vamos a ver qué se ve en la TV Box. Como veis, en la TV Box me pide confirmación para que mi ordenador se pueda conectar. Entonces marcamos Permitir siempre y aceptar. Ahora vamos a comprobar si ya estamos conectados. Si no, lo volveremos a intentar. Para saber a qué dispositivos estamos conectados, lo haremos de la siguiente manera. ADB, Devices. Y como veis, aquí me figura un dispositivo al que ya estoy conectado, que es el TV Box. Si a vosotros no os apareciera, pues probáis a volver a conectaros como antes. Yo si lo vuelvo a intentar, me dice que ya estoy conectado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es abrir un terminal en el TV Box, un terminal de Linux. Y para ello, lo hacemos tal que así. ADB Shell. Pues bien, con esto ya tengo acceso a un terminal en el dispositivo, en el TV Box. Y aquí es donde nos vamos a aprovechar de una característica propia de Linux. Y es que durante el arranque de Linux, este va guardando una especie de registros de lo que va haciendo. Y nosotros lo que vamos a hacer es consultar esos registros. Y en Linux, esto se hace con el comando de mesc. Fijaos, esto es todo lo que va registrando Linux de lo que va pasando en el dispositivo. No solo en el arranque, sino durante todo el rato que esté operativo. Aquí entre corchetes, lo que podemos ver es el tiempo en segundos desde que el dispositivo ha arrancado. Y a nosotros lo que nos interesa es lo que pasa al principio del todo. Se podría decir que en el segundo cero. Fijaos, si escribimos de mesc y ahora introducimos el carácter pipe, que es la línea vertical que podéis ver en el teclado, en mi teclado en español, se hace con Alt gráfica 1. Esto lo que hará es redirigir la salida de este comando al comando que viene a continuación. Y el comando que voy a usar se llama Head. Y que si no indico ningún número, lo que va a hacer es mostrarme las diez primeras líneas de este comando. Pulso Enter. Y como veis, estos son los diez primeros registros a los que puedo acceder. Pues bien, esto no me vale, porque solo puedo acceder a los registros desde el segundo 2683. Y yo quiero acceder desde el segundo cero. Esto pasa porque he activado las opciones de desarrollador cuando el dispositivo, el TV Box, ya llevaba un rato encendido. Pero tiene muy fácil solución, reiniciar el dispositivo. Para ello lo podemos hacer desde la propia terminal. Si escribimos Reboot, con esto reiniciamos el TV Box. Nos esperamos a que arranque. Una vez que se ha reiniciado, como veis, se nos ha salido del Shell, cosa que es normal. Pero seguimos conectados. Lo podemos comprobar con ADB, Devices. Y como veis, seguimos conectados. Entonces simplemente volvemos a abrir otro Shell. ADB, Shell. Volvemos a estar dentro. Introducimos el comando de antes. Demesh, Head. Y como veis, ahora sí que tenemos acceso a todo lo que ha pasado desde el principio, desde el arranque. Pues bien, si ponemos Demesh, el pipe, e introducimos el comando grep-i, Memory, este comando lo que hará es buscar esta cadena de texto en cada una de las líneas. Y me mostrará solo las líneas en las que aparece. Como veis, se me muestran todas las líneas en las que aparece Memory. Pues bien, la línea que nos interesa es esta. Esta línea nos dice que hay disponibles 699.648 K, es decir, kilobytes, de un total de 1.027.072 kilobytes. Que si estos kilobytes los pasamos a gigabytes, es un gigabyte. Y otra forma de acceder a esa línea concreto sería la siguiente. Con el comando anterior hacemos otro pipe y otro grep. grep-i, available. Y con esto se nos muestra exactamente esa línea. Y de esta forma, un tanto engorrosa, pues podemos descubrir que efectivamente tiene un giga. Y digo yo, ¿dónde están los 7 que faltan? Anda, andará. Y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, he abierto una disputa del producto en Aliexpress. Al iniciar la disputa, les indiqué que el motivo de la disputa era que la capacidad no es como de la descrita. Y que asijo un reembolso íntegro. Toda la pasta. Show me the money. Y en comentarios le indiqué que el dispositivo tiene el firmware trucado para que muestre unas especificaciones técnicas que no tiene. Que en la tienda dice que tiene Android 10, que bueno, realmente dice Android 11, pero aquí me lío un poco. 8 gigas de RAM y 128 de ROM. Que bueno, entendiendo como ROM, memoria interna. Y cuando en realidad lo que tiene es Android 7, 1 giga de RAM y 8 de ROM. Y que adjunto imágenes de prueba. Las imágenes que adjunté son las siguientes. Primero, una foto hecha a la tele en la que se muestra la salida de Device Info HW en la que se ve que la versión de Android es la 7.1. Fake 11. Además, les envié también una foto en la que se ve la salida de Demesk, lo que acabamos de hacer. En la que se puede ver que tiene 1 giga de RAM. Y ya que estaba, les envié el vídeo en el que se muestra la versión de Android. El vídeo es este. Vamos, que se lo di bien mascadito. Y el vendedor, en cambio, estas son las pruebas que ha aportado. Pues simplemente fotos en las que se ve que la versión es la 11, pero bueno, como sabemos, esto es por el firmware trucado y que la memoria interna es de 128. También, firmware trucado, se la saben todas estos chinos. Pues bien, como no hubo acuerdo entre las partes, es decir, el vendedor y yo, intervino Aliexpress. Y la resolución de Aliexpress fue la siguiente. Indica que la capacidad no es como la descrita, con lo cual está de acuerdo. Y que hay otros parámetros que no son como los descritos y que también está de acuerdo. Si entramos en los detalles, nos aparece más o menos lo mismo y ofrece la siguiente solución. Pues que me devuelvan la pasta sin devolver el producto. Así que en principio, Aliexpress me ha dado la razón. Eso sí, el vendedor, aún así, quería que le devolviera los productos y me ofrecía un reembolso inferior al precio de compra. Por supuesto, yo he rechazado la propuesta. Y en ese punto estamos ahora. Yo confío en que al final me devolverán el dinero y seguramente me quedaré con el producto. Y el vendedor, ajo y agua. Que no se merecen menos estos estafadores. Porque el producto sigue a la venta con las mismas especificaciones e incluso algo más caro. En cualquier caso, en los comentarios del vídeo os comentaré si al final me han devuelto la pasta o no. Es decir, el desenlace final. Es más, si al final me devuelven la pasta y me quedo con el producto, os animo a que lo compréis. Hagáis la disputa y os devuelvan la pasta también. A ver si con esto conseguimos que les den por saco a estos estafadores. Y ya por último, os voy a comentar un secretito. Inicialmente, no me compré este dispositivo con idea de usarlo como reproductor de contenido multimedia, que es para lo que supuestamente está creado. Mi idea era usarlo con otros fines, pero eso lo veremos más en detalle en futuros vídeos. Y creedme que os encantará. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!